Resulta que esta noticia ha generado confusiones entre mis compañeros, pero ha sido más que todo por unas declaraciones que dio un coronel de la policía. Escuchemos lo que dijo. La facultad de tránsito no es absoluta de tránsito. Las facultades de tránsito y movilizaciones de todos nosotros. Todo el que observe que alguien está haciendo uso indebido de la movilidad, tiene la obligación, si alguien se pasa en semáforo, un ciudadano puede capturar a otro divinamente porque se pasó en semáforo en rojo. Entonces, ¿por qué la policía no puede capturar? La policía tiene que hacer en auxilio a tránsito. Repito sus propias palabras. Un ciudadano divinamente puede capturar a otro ciudadano si se ha pasado el semáforo en rojo. Yo en lo personal trato de ser muy cuidadoso en las palabras que digo a mis compañeros. Una cosa es hablar entre amigos, me equivoqué, lo corrijo en ese momento, pero ya después de haber subido un video, ahí quedó. Y el problema está en que una cosa es la que uno dice y otra cosa es la que se entiende. Desde mi punto de vista, presuntamente, creería yo, supongo, ya que en lo personal, en vez de decir capturar, pues yo la cambiaría por retener provisionalmente al conductor que se pasó en semáforo en rojo mientras llega la debida autoría de tránsito. Y esto lo digo porque un noticiero o las redes sociales lo ve cualquier tipo de persona. Puede ser que un delincuente haya visto esto o más específicamente un secuestrador y dice Ah, ya me di una idea. En dado caso que me llegue a parar la policía porque secuestré a alguien, le digo simplemente mi coronel, dijo que nosotros como ciudadanos podemos capturar a otros, privarles de su libertad. ¿O cuál es la definición de capturar? Es que divinamente podemos ayudar, pero divinamente podemos capturar a alguien según nuestro propio criterio de lo que es justicia. Sigamos. Que ya la aplicabilidad de la norma la hace la autoridad, claro que la aplicabilidad lo hace. Pero nosotros tenemos a disposición la motocicleta ante la autoridad de tránsito o ante el juez o ante la fiscalía. Hay muchas instancias a donde se pueden dejar los elementos a disposición. Es decir, la norma de tránsito no es exclusiva de un funcionario de tránsito. Esa norma es de todos y todos tenemos que hacerla cumplir. Quiere decir que nosotros cuando inmovilizamos motocicletas sí tenemos la potestad porque nosotros lo que hacemos es llevar eso ante la autoridad de tránsito, ante la autoridad del juez o ante la autoridad de la fiscalía o a la autoridad que corresponda. Aunque no esté presente. Claro, aunque no esté presente porque es que los de tránsito no tenemos miles de policías de tránsito en todas las rincones de la ciudad controlando. Si tuviéramos mil, dos mil policías de tránsito, pues claro, nosotros no tendríamos problema. Pero nosotros le prestamos un auxilio, un apoyo a los funcionarios de tránsito. Una cosa es ser alguien que ayude a la gestión de tránsito, que también lo hacen los ciudadanos o podríamos dar un ejemplo los veedores ciudadanos. Pero asumir un rol que no nos corresponde, eso ya es algo diferente. Porque como lo dijo al comienzo, es que el tránsito es de todos. Así que denme una comparendera y yo también como ciudadano me pongo a hacer entonces comparendos. O hago lo que hacen algunos presuntamente funcionarios que llevan un casco de una placa y la moto de otra placa. Ahí sí ya como ciudadanos no tenemos esa función de tránsito, ahí sí no. Nosotros, así como los apoyamos a los de tránsito en esos controles, nosotros, Policía Nacional, apoyamos a la DIAN, nosotros apoyamos al INPEC, nosotros apoyamos a la Fiscalía, le prestamos un auxilio a la Fiscalía, nosotros le prestamos un auxilio a la Comisaría Familia, nosotros le prestamos un auxilio a los inspectores de policía. Y así como lo hacemos con ellos, le prestamos un auxilio a los funcionarios de tránsito. Por eso es que es un tabú decir que no, que es que la policía no tiene esas funciones. Sí, al contrario, sí. La policía tiene todas las atribuciones de hacer control y hacer cumplir y hacer respetar las normas. Si una persona está incumpliendo, se pasa un semáforo en rojo, nosotros somos los primeros de venir y controlar, de hacerle un llamamiento. Y hablando del mito, si un policía normal tiene funciones de tránsito, ¿Qué significa esa frase de investido con autoridad? Si cualquiera lo puede hacer. Con todo respeto, pero eso no es así. Cada uno tiene unas funciones específicas. Y una cosa es que se desee colaborar, pero en ningún momento se puede asumir o tener un rol que no se corresponde. Es que creo que aquí la confusión radica en dos palabras que dijo. Una es que le prestamos apoyo y la otra es que le prestamos auxilio. Pero estas palabras pueden ser muy amplias, en el cual para mí prestar apoyo o prestar auxilio significa que si soy el agente de tránsito, le diga al policía de control y vigilancia, oiga, me hace un favor, me corre esos conos, oiga, me hace un favor, me hace la parada de ese vehículo, oiga, me hace un favor, me traen la comparendera de la moto. Pero auxilio o apoyo, como dice el coronel, no creo que sea que el policía de control y vigilancia vaya, coja la comparendera y él o ella misma se pongan a hacer comparendos de tránsito. Ya para terminar, me gustaría contar que un compañero de nosotros creó una aplicación para enseñarnos acerca de accidentes de tránsito por medio de un juego, en el cual obviamente buscando pues la entretención, que nos divertamos, aprender también acerca de ello. Me parece un aporte valioso para nosotros como conductores, ya que nos ayuda a entender un poco más acerca de los accidentes de tránsito, pero también puede ser un punto a favor para aquellos compañeros que hasta ahora están conociendo acerca de las normas, acerca de sus derechos y deberes como conductores y que posiblemente hasta no tengan licencia y no sé si ya lo sabían, pero las condiciones cambiaron y ahora ya tener licencia de conducción no es tan fácil como antes. Debemos tener un cierto conocimiento y me parece que este juego nos puede ser de gran ayuda. Adicional a eso, pues la ventaja es que es totalmente gratis. Lo único es que lo vamos a poder descargar en nuestro celular Android porque creo que no está para iOS todavía y simplemente ahí nos ponemos a jugar. Así que compañeros, si queremos aprender un poco más acerca de los accidentes de tránsito, también lo podemos hacer de una forma divertida. Pero como digo, esto me parece excelente para aquellos compañeros que desean tener su licencia de conducción por primera vez y puedan tener esta herramienta donde les va a ayudar a estar mejor preparados. Como digo, es totalmente gratis, la podemos descargar y empezar a jugar. Gracias compañeros por el apoyo y compartir esta información.